¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. El Pastor Quillono les da un abrazo virtual a todos ustedes con mucho cariño. En el programa hablamos del poder de la oración, del poder de Dios para transformar nuestros corazones. Él transforma nuestra manera de pensar y nuestra perspectiva de la vida. Así como Él nos enseña a perdonar, nosotros también podemos perdonar a quienes nos ofenden, inclusive a aquellos que lo han hecho de una manera realmente que nos causa gran prejuicio. Esta noche tenemos en el estudio a una mujer que a pesar de sufrir el maltrato, la enfermedad, Dios que es fiel, nunca la dejó, nunca la desamparó y ella se aferró a la mano de Dios y Dios sabe recompensar a aquellos que en Él confían. Esta noche veremos la gloria de Dios manifestado, manifestada en esta mujer que Dios usa para gloria de su nombre esta noche, porque Dios es el Dios de lo imposible y es nuestro Padre celestial. Te invito a quedarte para que escuches este testimonio maravilloso que glorificará el nombre de Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. El Señor nos ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad y en los momentos de más dolor, más sufrimiento, Dios es fiel y no nos deja. Y allí es donde vemos la gloria de Dios brillar. Cuando nosotros estamos en gran necesidad y todos los recursos se han agotado, viene la oportunidad para que Dios manifieste su gracia, su amor y su poder. Y esto precisamente pasó en nuestra invitada de esta noche. Sandra Caro está con nosotros nuevamente. Agradecemos muchísimo Sandra porque continúas con nosotros dando testimonio de ese poder de Dios, de ese amor, de esa fidelidad de Dios que inspira, que nos inspira a invocarle, a estar con él, a seguirle, a amarle, a adorarle. Gracias. Cuéntanos algo de ti brevemente para aquellas personas que no te escucharon en el programa pasado y se puedan familiarizar contigo. Sí, quiero saludar a todas las personas que están en línea en esta hora y agradezco al Señor el privilegio que me da de poder testificar de Dios. Mi nombre es Sandra Caro y yo soy actualmente la primera anciana de la iglesia de Augusta aquí en Georgia y Dios me ha dado el privilegio de también conducir el ministerio de oración de mi iglesia. Trabajo junto también con las damas en el ministerio de la mujer y juntas estamos haciendo un trabajo para el Señor de levantar a nuestras mujeres que están caídas, desanimadas, tristes y recordarles que hay un Dios que restaura, un Dios que levanta. Amén, amén. Sandra, tú nos has contado de cómo el Señor transformó tu corazón. cómo el Señor se reveló a ti en los momentos de mayor angustia cuando tenías nueve años. Te dio la fuerza para resistir y Dios siguió actuando en tu vida. Cuéntanos qué pasó en tu corazón con la actitud que tú tomaste por la violación que hizo tu papá cuando tenías nueve años. ¿Cómo fue que el Señor cambió tu corazón? Te sanó y no sólo físicamente sino también espiritualmente. El milagro más grande que podamos experimentar es precisamente el milagro del perdón para aquellos que nos han ofendido profundamente. Cuéntanos para que podamos juntos glorificar el nombre del único Dios verdadero, el creador, el tentador, el redentor nuestro. Claro que sí, pastor. Y audiencia que nos está viendo, yo debo decirles que a veces uno piensa que porque uno es pequeño, porque uno es un niño, pues no puede tener la capacidad de conectarse con Dios, pero aún en los niños, en los pequeños, el Señor se preocupa también. Y fue en esta experiencia tan profunda que me tocó vivir, donde yo pude experimentar a mi Dios y comenzamos nuestra aventura de oración. Ciertamente no fue perfecta porque estaba empezando a desarrollarse esa relación de oración, pero en cada paso de mi vida, desde esa edad de nueve años hasta el sol de hoy, yo puedo testificar que mi Dios, el Dios en que yo aprendí a conocer a la edad de nueve años, sigue siendo el mismo Dios y que Él tiene el poder para transformar, para levantar y para restaurar. Amén, 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 amén. Así que tú conduciste tu vida en oración y has llegado a tener esa convicción tan grande que te ha movido a tener grupos de oración. Y es lo que pretendemos en este programa, es que podamos formar grupos de oración, que inundemos el mundo de oraciones, que iluminen la mente y los corazones de las personas para que puedan contemplar la gloria del Dios que tú y yo adoramos y que mucha gente también adora al Dios verdadero. ¿Qué milagros hizo en tu vida ese Dios maravilloso que tenemos? Yo debo relatar, continuando la experiencia del miércoles pasado, debo relatarles que Dios se manifestó en mi vida de muchas formas. A lo largo de esa experiencia de violación, pasaron muchas situaciones bien difíciles donde yo tuve altas y tuve bajas. Estuve en momentos difíciles, recuerden que era nueve años, estaba comenzando mi relación real con Dios y estaba empezando a conocer lo que Él podía hacer en mi vida. Sin embargo, tenía mis momentos de debilidad y mis luchas contra el Señor porque era fuerte el abuso, el abuso físico, el abuso psicológico. Y pensar que yo le había fallado en alguna forma a mi mamá me ocasionó un gran sentido de culpabilidad que me llevó esa situación a lo largo de mi vida. Yo me casé, tuve hijos y aún así, en medio de ese proceso, no podía superar lo que me había pasado. Sandra, perdón que te interrumpa. ¿Tú dijiste que te sentías culpable ante tu mamá? Sí. ¿Por esa situación? Sí, porque llegó un momento, Pastor, que yo pensaba que yo me había convertido en la amante de mi padre. Yo no podía entender en esta mente de niña qué es lo que me estaba sucediendo. Y como no tenía la fuerza para detenerlo, lo permitía aún bajo amenazas, aún bajo el miedo, porque en muchas ocasiones mi papá levantaba su puño contra mí y me decía, si tú no te dejas, yo te voy a pegar. Si tú no permites que yo haga estas cosas contigo, yo voy a hacer tal o cual cosa. Y entonces yo quedé sometida a la autoridad de un hombre que estaba dirigido bajo el mismo demonio. Entonces el miedo, el terror, el no atreverme a contarle a mi mamá lo que me estaba sucediendo, me llevó a creer, y eso es lo que pasa, porque muchas veces el enemigo toma posesión de nuestra mente, conoce cuál es nuestro temor, y entonces nos ataca por ese lado. Pero es ahí en ese momento cuando el Señor se acerca a nosotros y nos dice, no estás sola, tú no estás sola. Hay maneras como yo te puedo sacar de ahí. Pero recuerden, yo voy creciendo poco a poco en este momento, en esta relación de Dios en oración, y el miedo, el terror se apoderó de mí. Yo pensaba que le había fallado a mi mamá, y yo temía contarle, con miedo a que ella no me creyera, que pensara que de alguna manera yo lo provoqué. Fue difícil ese proceso, pero en ese proceso difícil el Señor no me dejó. Yo iba a la iglesia y escuchaba a través de los sermones, a través de mensajes especiales, cómo Dios amaba a una persona que sufre, cómo Dios no lo dejaba solo. Y una vez un pastor dijo, y mencionó, donde decía, venir a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y eso se pegó a mí. Yo decía, entonces Jesús, tú me puedes ayudar a descansar mi mente de tanto maltrato, de tanto dolor, y fue poco a poco un crecimiento con Jesús en forma gradual. Al punto en que ya después que yo llego a joven, ya después que yo llego a la etapa de adulta, viviendo esa experiencia que nunca pude contar, sufría todas las noches, soñaba con lo que me pasaba. Ya Él no me hacía más daño porque ya era una adulta, pero mi corazón se llenó de odio, de rencor, de resentimiento, porque Él me robó esa etapa de niñez. Y sufrí tanto. Decía, ¿por qué aquel que se supone que me cuidara, fuera el que me haya hecho tanto daño? Y había tratado de distorsionar esa visión de un Dios amante, un Dios poderoso, a un hombre, a un padre terrenal que me había hecho tanto daño en mi etapa de niñez. Así que fui avanzando a lo largo de mi vida con ese rencor y ese dolor, pero el tanto sufrimiento fue dañando mi corazón. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando una persona sufre mucho, y eso lo dicen los mismos psicólogos y los doctores, el cuerpo se enferma. Y una de las principales razones por la que un cáncer puede desarrollarse en la vida de uno, de la manera como se desarrolló en la mía, es el suplimiento constante. El no saber lidiar con situaciones que afectaron a ese nivel mi vida. Y a mí, en particular, me llegó ese cáncer. Pasé el proceso de mi matrimonio, sufrí el dolor de no ser entendida por mi esposo, sufrí violación con mi esposo, porque él decía que yo tenía que superar eso que me pasó y que ya yo era su esposa, que yo tenía que aprender a dejar eso atrás. Y entonces, él me hacía prácticamente lo mismo que me hizo mi papá. Y fue un proceso doloroso volver a repetir esa experiencia. Y entonces, no pudimos compaginar. Y con el tiempo, mi esposo me fue infiel. Y al serme infiel, nuestra relación terminó. Pero yo seguía sufriendo. Me sentía sola. Me sentía abandonada. Me sentía que Dios no había entendido por los procesos que yo había pasado. Porque eso es lo que nos pasa, queridos hermanos y amigos que me ven. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando un dolor, una angustia terrible, nos sentimos solos porque no encontramos la salida. Nos sentimos, pastor, que nosotros no valemos. Porque eso es lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida. Él quiere hacernos sentir lo peor y hacernos creer que somos culpables de las cosas que nos pasan. Sin embargo, el Señor está allí para mostrarnos con su paciencia, con su amor, que Él sí nos entiende y que Él nos puede sacar de ese momento difícil en que nos ha tocado vivir. Así que tuve ese cáncer, tuve ese cáncer, me descubrieron ese cáncer en el seno. Y cuando fui diagnosticada con cáncer, el doctor me dijo que el cáncer que yo tenía era un cáncer agresivo, un cáncer que ahora mismo estaba localizado en el conducto de la mama de mi seno izquierdo y que estaba actualmente dormido, pero que si ese cáncer despertaba, yo podía morir en tres días, como mucho en tres días. Así que volví mi lucha con el Señor otra vez. Recuerden que yo era orando con Él constantemente, aunque no entendía muchas cosas. Aprendí a desarrollar esa relación con Él a través de la oración. Y peleaba con Él, lo renegaba en muchas ocasiones, porque era tanto el dolor que yo tenía que yo prácticamente lo culpaba a Él por haberme dejado vivir una experiencia como esa. Y cuando llegó el cáncer a mi vida, fue peor aún, porque yo comencé a culparlo a Él. Yo debo decirles que en esta trayectoria de mi vida, yo tengo que agradecer mucho a mi tía, mi tía Aida. Ella es la esposa del hermano de mi papá. Ella descubrió en el proceso que yo estaba viviendo una experiencia difícil y en determinado momento yo le abrí mi corazón, le conté lo que me había pasado. Ella entendió que yo estaba viviendo una angustia terrible. Y como me escuchó, como yo me expresaba con relación a Dios, ella comenzó con la ayuda de Dios a restaurar mi corazón y a empezar a mirar a Jesús de forma diferente. Y ella me llevaba a la montaña, pastor. Eso fue en Puerto Rico. Subíamos a una montaña y allá ella oraba conmigo y permitía que yo llorara, permitía que yo abriera mi corazón y me decía, háblame a Jesús, cuéntale cómo tú te sientes, porque Él te va a escuchar. Y yo dije, es que tengo tanto coraje, estoy tan dolida, pero Él te entiende, me decía ella. Háblale. Y pude nuevamente restaurar esa relación con Él de confianza, pudiéndole contar cómo me sentía. Porque mi tía me decía, Él conoce lo que hay ahí. No tienes que decírselo, pero a Él le encanta que tú se lo puedas decir, porque eso muestra que hay confianza entre tú y Él. Exactamente, eso es muy importante, porque Él ya sabe lo que vamos a expresarle, pero cuando lo hacemos, le estamos manifestando esa intimidad, esa confianza, que es necesaria una relación. Así es. Y eso es contigo. Así es. Y entonces, Pastor, cuando empezó esa relación con Él, yo por cada cosita le hablaba al Señor, cada vez que me sentía triste se lo decía, cada vez que me sentía enojada se lo decía. Y yo sé que Él me entendía, porque Dios es amor, Él es todo amor, y Él es paciente con nosotros para que nosotros podamos mantener esa comunión con Él. Él es paciente hasta que lleguemos al nivel que Él espera que lleguemos. Cuando yo tuve ese cáncer que fue diagnosticado, me volví loca. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién va a hacerse cargo de ellos? Porque el padre de mis hijos, una vez que nos divorciamos, se divorció de mis hijos también. Así que yo decía, ¿cómo voy a poder dejarlos? Porque uno cuando habla de cáncer, uno piensa en muerte inmediata. Y como este médico había sido falto de tacto, ¿verdad? Y me lo dijo así tan directamente, en tres días mueres, si despiertas, te podemos hacer una diopsia, sacarte poco a poco las nódulos que tú tienes, pero si en el proceso despiertas, no te puedo garantizar que estés viva, puedes morir. Así que yo comencé una guerra terrible con Dios. Y recuerdo que el médico me dio opciones de cómo yo podía hacer esa operación. Y me dijo que me podían cortar el seno. Y yo rápidamente dije, pues quita el seno. Si así se erradica el cáncer, quítelo. Porque yo tengo mis hijos y yo tengo que vivir para ellos. Y entonces, él me empezó a dar opciones. Si te reconstruimos a la misma vez, no vas a quedar con esa parte sin nada. Podemos reconstruirte. Y una de las opciones que me dio fue sacar parte de mi barriga con todo y ombligo y colocarla en esa parte del seno para que fuera lo más real posible. Así que uno como mujer, ¿verdad? Se siente afectada. Piensa que es menos mujer porque uno no tiene en su parte. Y entonces, ah, opté por esa opción. Lo que yo no sabía era lo difícil que iba a ser ese proceso. Y entonces, ya preparando, el doctor me dio fecha y todo para la operación. Yo tenía coraje. Y tenía mucho coraje con Dios. Porque pasé la violación, pasé el sufrimiento de adolescente, de joven, de adulta. Tuve que pasar ese divorcio terrible. Y encima, ahora tenés que enfrentar el cáncer. Yo le decía tantas veces al señor, ¿por qué? Entonces, yo estoy viva. ¿Para qué tú has permitido que yo esté aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de ti para mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y esas son preguntas que muchas veces no hacemos cuando no entendemos. No sabemos cuál es el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y saben, familia que me ven, muchas veces nosotros necesitamos cerrar una puerta para que otra se pueda abrir. Y el señor que conoce el final desde el principio, porque él es perfecto en toda su obra, él sabe lo que es mejor para ti, para mí. Y nos va abriendo caminos, nos va enseñando dónde, poco a poco, con paciencia, dónde debemos ir para llevarnos al lugar correcto donde vamos a recibir su grande bendición. Pero en el proceso no lo podemos ver, porque estamos tan llenos de dolor y eso me pasaba a mí. Estaba tan llena de dolor, de tanto coraje por lo que había pasado en mi vida, cómo todo había cambiado para mí, que ahora el tener que enfrentar este cáncer era para mí algo que no podía entender. Y recuerdo que la noche antes de la operación, yo fui a mi cuarto, me encerré. Tenía tanta rabia y tenía que hablar con Dios. Y se lo dije, ¿cómo es posible que tú permitas que yo pase esto? Ahora mi vida está amenazada, le decía. Puedo morir, puedo morir en la sala de operaciones, es un proceso largo. Y mis hijos van a quedar desamparados. ¿Cómo tú pudiste permitir que eso me pasara a mí? ¿Por qué? Yo no tuve culpa. Y lloraba, y lloraba, y renegaba, y peleaba. En ese proceso, pastor, en ese proceso, precisamente, el Señor se compadeció de mí. Y Él se me acerca al oído. Cuando yo estaba de rodillas, y mi rostro literalmente al suelo, y mi cara llena de lágrimas, y yo le reclamaba con tanto coraje, con tanto dolor, y mi Dios, que es tan bueno, Él me habló al oído, y Él me dijo a mí, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y en ese momento yo no pude entender que era Él que me hablaba. Yo simplemente respondí a lo que escuché. Y le dije, ¿cómo que me baste tu gracia? Si mira el dolor que he tenido que vivir. He pasado un proceso que yo no se lo deseo a nadie. Ahora estoy amenazada mi vida con este cáncer. ¿Por qué tú me dices, bástate mi gracia? Y entonces, Él me volvió a hablar. A mí, aquella que la había renegado. Aquella que había hablado tantas cosas malas con Él. Aquella que en su momento había perdido la fe. Él me dijo a mí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces yo entendí que quien me hablaba era Jesús. Amén. Y caí de rodillas. Mi rostro al suelo. Y entonces le dije, Señor, yo no puedo sola. Yo no puedo sola. Tengo mi corazón lleno de odio. Vivo mi vida odiando a mi papá. Yo no sé cómo vivir sin odiarlo. Todo el daño que Él me hizo. Señor, ¿cómo yo puedo ser liberada de esto? Y entonces, cuando estaba así de rodillas, yo entendí que lo único que Dios podía hacer por mí, si a Él me placía, era sanarme. En la Biblia encontramos eventos donde Jesús sanó al cojo, sanó al ciego, sanó a los enfermos. Para Él, la enfermedad no era una imposibilidad. Con solo decir la palabra era hecho. Pero lo único que Él no podía hacer era cambiar mi corazón si yo no lo entregaba voluntariamente. Porque el Señor necesita que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él. Él quiere transformar, Él quiere cambiar, Él quiere restaurar. Hay un versículo en la Biblia, en Proverbios, que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que Él quería, que yo le entregara mi corazón. Así que duré mucho de rodillas, llorando. Entendí que le había fallado a Dios, que había tenido poca fe. Y sabía que Dios podía sanarme de esta enfermedad. Así que me levanté de mis rodillas con la firme decisión de llamar a mi papá y pedirle perdón. Pedirle perdón por todo lo que yo sentía por Él por años y decirle también que yo lo perdonaba por lo que me había hecho. Como lo hice, solamente Dios lo pudo hacer. Solamente Él obrando a través de mí. Entendiendo yo que era Jesús que tenía que trabajar en mi corazón. Y bajé, eran como las once de la noche. Yo vivía en un tercer piso allá en Nueva York, en Queens. Y lo llamé. Yo había cortado toda comunicación con Él por años. Lo que yo vivía era buscando maneras como vengarme. Pero el Señor esa noche sanó mi corazón. Amén, amén. Sanó mi corazón. El alma más grande del mundo. Es como usted lo ha dicho muy bien. Es la transformación de la manera de pensar, de sentir, transformando nuestra vida. Él es el único que puede hacerlo, pero lo único que nos pide exactamente es entregarle. Y esa entrega total, esa es la que obra el milagro de transformación de un carácter semejante al de Jesucristo. Amén. Y eso fue a lo largo de un tiempo, de una batalla, digamoslo así, en oración. Y usted logró, logró como Jacob. Se aferró a Dios. Y Dios dio su corazón como el suyo también. Qué maravilloso Dios tenemos. Por eso invitamos a todos nuestros amigos que nos unamos en oración. Formemos grupos de oración. Podemos enviar nuestros pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla para que todos nos unamos. Anótalos, anótalos para que te unas a orar con nosotros. Y también oremos por tus pedidos de oración. Recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así como fue fiel con nuestra querida hermana, también lo es fiel con nosotros. Porque así es el, de generoso, de bueno. Dios es maravilloso. Y podemos confiar en Él. Así que Sandra, tuviste la transformación de tu corazón. Perdón, pudiste perdonar a tu papá. Le llamaste esa noche. ¿Y qué pasó? Sí. Yo bajé. Tenía el corazón en la mano. No sabía que podía esperar. Es que lo llamara porque hacía mucho que no hablábamos. Pero Dios me dio la fuerza para llamarlo. Y recuerdo que marqué su número. Y cuando comenzó a sonar al otro lado, me sentí con valor. Dios me dio ese valor. Y ya estaba segura que podía hacerlo. Había en mi corazón perdón para mi papá. Dios había puesto eso allí. Y cuando el teléfono suena y él contesta al otro lado, yo le dije, Moisés, porque así se llama mi papá, Moisés, es Sandra. Luego hubo un silencio al otro lado. Y al segundo, escuché gemidos de llanto. Y yo le dije a él, solamente te llamo no para juzgarte, no para señalarte, no para buscar culpables. Yo te llamo para decirte que yo te perdono. Que yo sé que fuiste usado por el diablo para hacer lo que hiciste, pero que ya no estés más atado a ese dolor. Vive sabiendo que yo te perdono. Y que no te juzgo por nada de lo que hiciste. Y solamente te pido que busques el perdón de Dios y vivas en paz. Porque nosotros necesitamos vivir de la mano agarrada del Señor. Él no habló, él lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Y yo no alargué mucho la oración. Simplemente le dije que iba a ser sometido a una operación muy fuerte. Pero que si yo moría en el proceso, que él supiera que yo lo había perdonado. Y fue un momento tan especial para mí. Yo cerré la llamada y allí donde estaba lloré. Y le di gracias a Dios por darme la fuerza para hacerlo. Porque saben, a veces perdonar a una persona que nos ha herido tanto no es fácil. Cuando toda la vida has vivido odiando y sintiendo ese sentimiento terrible en tu corazón. Pero cuando Dios te habla. Cuando Dios entra a tu vida. Cuando Dios se manifiesta de esa manera tan especial que él sabe hacerlo. Cuando nos hemos mantenido en comunicación con él y a través de la oración. Porque mi tiempo con él no fue todo siempre bueno. Yo peleaba con él. Yo luchaba con él como luchó Jacob. Yo tenía mi momento de debilidad. Pero nunca dejé de orar. Porque Dios me conoce. Dios sabía hasta dónde yo podía llegar. Y él sabía que era el dolor lo que me hacía hablar. Pero él en su infinito amor y en su infinita misericordia. Escuchó cada quejido, cada dolor. Y en el momento preciso habló a mi corazón y tocó mi corazón. Derribó ese odio, ese rencor. Esa barrera que yo había puesto entre Dios y yo. Y transformó de una manera tal mi vida, mi corazón. Que ya yo no sentí más odio por mi papá. Al contrario, sentí una felicidad inmensa. Como que un peso tan grande salió de mí. Y yo le digo a ese Dios que solamente él no puede hacer para nosotros. Sandra, ¿puedo decir algo respecto a esto? Porque amar a los que nos aman. Pues me parece que todos están en la condición. La mayoría están en la condición de amar a los que les aman. Pero amar a aquellos que actuaron, que agredieron como enemigos. Ese requiere algo sobrenatural. Es precisamente lo que nos está diciendo Jesús en su mandato. Amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y eso es exactamente lo que ocurrió contigo. Un milagro que solo Dios puede hacer cuando le entregamos todo en sus manos. Gracias por contarnos esto. Y tú sentiste la paz. ¿Qué pasó con la cirugía? Cuando yo, al otro día, al día siguiente, me tocó ir a cirugía. Estaba conmigo mi hijo mayor. Y el hombre que es hoy en día mi esposo. Estuvo allí. Y él, esperamos a que llegara la enfermera. Y el doctor que me iba a marcar dónde me iban a cortar. Entonces, estoy así en la sala de espera y estaba nerviosa y tenía mucho, mucho, mucho miedo. No sabía. Era una operación sumamente grande. Y estar abierta tanto tiempo podía causar que una bacteria se alojara en mí. Así que tenía mucho temor. Y temblaba. Y entonces, al cruzar de donde yo estaba, había una enfermera que la recuerdo tal como si fuera hoy. Su pelo cortito, así como el mío. Tenía highlights, tenía pecas en su cara. Y era bajita, gruesa. Y estaba vestida con un pantalón de hospital, pero era verde. Y ella estaba como escribiendo unas cosas. Y yo creo que estaba trabajando en mi récord. Se voltea y camina hacia mí. Y era una mujer hispana la que me habló. Me dice ella, Sandra, Sandra Agosto, porque mi apellido de soltera es Agosto. Caro es por el apellido de mi esposo. Y me dice, Sandra Agosto. Y yo le digo, sí. Me dice ella, mira, estoy trabajando en esto. No te preocupes. Va a venir el doctor. Ya mismo te van a marcar. Estás nerviosa. Le digo, sumamente nerviosa. Y me dice, ya, no te preocupes. Todo va a estar bien. Entonces, el médico que te va a atender es uno de los mejores médicos de este hospital. Y las personas que vamos a estar allí, estamos capacitadas para estar allí. Me dice ella, yo voy a estar allí, en esa sala de operaciones. Y te voy a guiar paso a paso lo que va a suceder. Así que no tienes que tener temor por eso. Así que, así como ya me dijo, llegó el médico que me marcó, el que me iba a cortar. Y también vino el que me iba a reconstruir. Y llegó un anestesiólogo, llené papeles y todo lo que eso conllevaba. Luego mandaron a mi hijo y a Mike a la sala de espera. Y me llevaron a mí a esa puerta de operaciones. Y los que han vivido esa experiencia saben que hay una luz enorme a la parte de arriba. Que intimida a uno, intimida realmente. Y me hicieron estirar los brazos hacia los lados. Y mientras estaba allí, llega la enfermera que me había hablado en la sala de espera. Y comenzó a explicarme lo que iban a hacer conmigo. O sea, me pusieron unas cosas en los pies y me explicó para qué era eso. Me pusieron una, el suero me dijo para lo que era. Y me fue explicando paso a paso lo que cada una de estas personas que estaban allí me iban a hacer. Luego me pusieron una máscara en la boca. Y me dijo, esto es para que tú te relajes. Vas a sentir un calientito en la vena. Porque me iban a inyectar lo que me iba a dormir. Y me dijo, pero no te preocupes que todo va a estar bien. Amén. Así que cuando yo estoy casi por irme, lo último que yo escuché de labios de esta mujer fue, descansa que estás en los brazos del Señor. Amén. Amén. Las palabras que yo escuché, lo último que el Señor me permitió escuchar, descansa que estás en los brazos del Señor. Porque así es nuestro Dios, Pastor. Él en los momentos de mayor necesidad nos asegura que Él está con nosotros. Que no estés a solos. Y se encarga de que lo sepamos para que podamos estar en paz. Porque eso es lo que Él quiere dar. Mientras el enemigo nos quiere dar intranquilidad y que no estemos en paz, el Señor nos quiere impartir esa paz. Así que me dormí. Cuando yo desperté, yo estaba en un cuarto oscuro. Y a lo lejos, al final, había, estaba en la estación de enfermeras. Había una sola enfermera. Y yo traté de hablar y casi no podía hablar porque me habían puesto un tubo, ¿verdad? Para que yo pudiera respirar. Y entonces cuando traté de hablar, enfermera, nurse, nurse, le gritaba. Y ella vino, que le dije, tengo sed y me dio hielo. Entonces le digo, quiero hablar. Y quería hablar, que me enseñara. Yo pensaba que quien iba a encontrarme allí en la sala de la estación de enfermeras era la que me había atendido allí. Pero no, era otra mujer. Y le dije, quiero hablar. Y tal vez no me dejaba hablar. Y no me hacía mucho caso porque pensaba que era la anestesia lo que me estaba haciendo hablar. Así que me pasan a cuarto y tuve que durar más de una semana en el hospital porque la operación que me hicieron se dañó. El cuerpo no resistió de la parte de mi estómago la transferencia a mi seno. Y se fue dañando y tuve que durar mucho tiempo. Me dieron como morfina, ¿verdad? Y me dieron como una cosita ahí para yo ir apretando mientras sintiera dolor porque eran dos heridas grandes que yo tenía. Pero yo no me inyectaba la morfina porque yo seguía preguntando por esa enfermera y nadie me podía decir de ella. Y yo decía, cada vez que venían a chequearme la herida o a cambiarme, quiero hablar con tal enfermera. Le decía, I need to talk to someone. This lady, le empecé a explicar y nadie. Pero entonces llega la jefa de las enfermeras a ver por qué yo no estaba utilizando la morfina. Y entonces yo le expliqué que yo necesitaba hablar con la enfermera que estuvo allí esa noche. Y que me ayudó a pasar ese momento difícil porque yo necesitaba saber si ella era cristiana. Porque sus palabras fueron, descansa, estás en los brazos del Señor. Y la enfermera, la nurse, finalmente alguien me contesta y me dice, pero ¿de quién tú hablas? En esa sala de operaciones no había ninguna mujer. Todos eran hombres. Y todos estaban vestidos de azul. Yo quedé. No lo podía creer. Y de sí mismo se va y da la vuelta y se va. Y la única explicación que yo tuve para eso fue que Dios había enviado un ángel para sellar su compromiso conmigo. Amén. Es increíble. Sellar su compromiso conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Él tenga esa misericordia conmigo? Fue increíble esa experiencia. Sabes que Dios me envió un ángel. Y ese ángel era para mí. Y yo sé, yo sé. Y cuando esté en el cielo yo la voy a ver. Amén. Qué maravilloso. Cómo es Dios tan fiel, tan generoso, tan paciente, compasivo, tan lleno de gracia, tan poderoso. Ese no fue Dios, nadie como Él. Y te recuperaste. Te recuperé del cáncer. Fue un proceso largo, largo, pastor. Pero a cada paso yo vi la mano de Dios. Cada situación que surgió en mí, cada conflicto o dificultad que había en ese proceso, sanaba de una manera increíble. Porque Dios estaba conmigo. Y yo pude todos los días hablarle, gracias Señor porque me cuidaste, gracias porque está sanando la herida, gracias porque a pesar de que me siento mareada, yo sé que estás conmigo. Y pude desarrollar poco a poco mi relación con Dios, hablando con Él todos los días. Qué maravilloso Dios tenemos. Todos podemos tener experiencia íntima con ese Dios maravilloso a través de Jesucristo. Recuerden que Él con su sangre proveyó acceso ilimitado, directo al trono de la gracia de Dios, de Dios del universo. El creador, sustentador de todo el universo y de tu vida también. Te invitamos, mientras escuchamos a Antonino cantar una alabanza a Esperanza Mía y Castillo Mío. Esperamos que tú envíes tus pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla, para que juntos nos unamos a orar y alabar a Dios por las grandes maravillas que Dios hace contigo. Escuchemos esta melodía. Lo que tú estás pidiendo Solo Cristo puede ver Una salida Una salida construido Desde antes Que lo puedas ver Lo que tú estás pidiendo Solo Cristo puede ver Una salida construido Una salida construido Está orando desde antes Que lo puedas ver El que habita Al abrigo del Altísimo Aquel morará Aquel morará Bajo la sombra del Unipotente Esperanza Mía Esperanza Mía y Castillo Mío Es Jehová Es Jehová En quien confiar En quien confiaré En quien confiaré Por recordarnos Por recordarnos esa esperanza Que tenemos en Dios Continuamos orando Por nuestra querida familia Gómez Flores A quienes Enviamos Un Saludo Y un abrazo Muy fuerte Muy sentido Por esta situación Tan difícil Que están Viviendo Conocimos a gloria Con plenitud de vida Con fuerza Con entusiasmo Con esa sonrisa Y se nos ha ido Pero todos Tardos o temprano Los que hemos creído En el Señor Tenemos la esperanza Bendita De volvernos A encontrar No es un adiós Para siempre Es un hasta luego Un abrazo Para ti Pedro Un abrazo Para ti Héctor Que Dios Los fortalezca Y les bendiga Toda la familia Con esta bendita Esperanza Que tenemos Nos ha escrito También Lee Vallejo Desde Venezuela Es un estudiante De cuarto semestre De la carrera De medicina En Venezuela Y nos da Su testimonio Y nos pide Que oremos Por ella Para que pueda Pasar sus asignaturas Y que puedan Bendecir también A sus profesores Especialmente Él pide Por la Por la materia De neuroanatomía Y bioquímica Especialmente Bioquímica Que entiende Dice poco Y que está En su último Momento De su curso Y que necesita Pasar Al menos Con ocho De diez Así que Les pide Que oren Por ella A Amy Ailey Vallejo Ella tiene Tiene la certeza De que Dios Puede ayudarle Porque él Es el Dios De lo imposible Ella nos cuenta Que su tía Le escribió Que oraran Que nos pidió A nosotros Que oráramos Por ella Y por el compañero Por un compañero Llamado Antonio Dice que Es una Ella nos cuenta Que debía asistir A un seminario Y ella formaba Parte de ese grupo Y que el sábado Veinticinco de mayo Iban a presentar Ese seminario Y la evaluación Era definitiva Para la asignatura Y ella oró Para que Dios Le pudiera ayudar Y pudiera Guardar el sábado Y dice No pudo No pude ir Al seminario Pero mientras Hablaba Con mi delegada Dice Para avisarle De mi ausencia Dios me inspiró Prácticamente Fue él Quien me dijo Grábate Y pide que pongan El video En el seminario Ella grabó Se grabó A sí misma Para que su video Pudiera salir En el seminario Y rápidamente Le habló Al profesor Y aprobó Esa propuesta De video Y le dijo Que era Una adventista Del séptimo día Y todo resultó Maravillosamente Para ella Dios Es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro pronto Auxilio En la tribulación Amén Doris Nos cuenta Por favor Ayúdenme Con sus oraciones Que nos proteja Dios Y nos ilumine Que nos dé salud Que nos bendiga Cada paso Gaby Zavala Pide oración especial Por mis hijos Alicia Luis Nos pide Una oración Por su cuñada Concepción Está muy enferma Está muy enferma De los pulmones El corazón Y dice Que el pasado 23 de junio Cumplió 54 años Por la gracia De Dios Y está pidiendo Por un trabajo Ya que está Desempleada Vamos a estar Orando por ti Para que Dios Te ayude Pide también Por Alicia Luis de Veracruz Socorro Santana Oración Por mi salud Tengo tres operaciones De quiste de ovario Y tengo molestia Vamos a estar Orando Socorro Por ti Will Armando Moncada Oren por mi esposa Tiene mucha ansiedad Vamos a estar Orando Will Magdalena de la Rosa Pido oración Por la salud De mi esposo Se llama Federico Y por la familia En general Magda Magda Caixba Pido oración Por mi familia Y la salud Adriana Montoya Hermanos Les pido Que Dios Les bendiga Dice Les pido Un grande favor Ayúdeme A orar Por mi hermano Juan Carlos Montoya Está enfermito Dice Un hipo Muy fuerte Día y noche Hace más de un mes Lo desespera Mucho Bueno Elizabeth Chan Buenas noches Pido oración Por mi familia Chan Taylor Y por Gerson Mercado Por su salud Su trabajo Porque le quita La depresión Y la ansiedad Sandra Cubides Por Eduardo Cruz Por su salud Por Carlos Pineda Daniel Acevedo John Terán Y Guillermo Saavedra Elvira Velázquez Pido sus oraciones Para que me urge Un lugar Para vivir Y un empleo Gracias a Dios Por su voluntad Es perfecta Necesito mucha fe Dice Elvira Vamos a estar orando Por ti Marcia Trejo Buenas noches Pido oración Por la salud De mi madre Los planes Que se están haciendo Que sean dirigidos Por Dios Dios les abrace Siempre Daniel Blanco Petición por mi salud La salud De mi esposa Ana Luisa López Pérez Ella tiene un cálculo En la vejiga Piden que Dios Les vanezca Este cálculo Sonia Noemí Cueva Por favor Oren por mi salud Marisela Márquez Buenas noches Pido por mi familia Para que Dios Toque sus corazones Rosa Aurora Buenas noches Por favor Pido por mi salud Física y espiritual Tengo artritis Mucho dolor También pido Oren por mi familia Para que Por mi trabajo Dice que quieren Me quieren cambiar De área Y debido a mi enfermedad No puedo hacer Este trabajo Yanny Jaraba Dios les bendiga Pido oración Por mi familia Y por mi salud Miledy López Por mi familia Que toque sus corazones Por Mirna Pastrana Está muy enferma Carmen Ake Dice Guerreras de la oración Les pido que oren Por mi mamá El próximo viernes 28 Tiene cita Con el internista Ella está Muy delicada De salud Desde la ciudad De México Claro que sí Carmen Estaremos orando Por tu mami Gladys Cuscano Buenas noches Que Dios bendiga Su ministerio Pido oración Por mis hijos Alberto Meyer Erika Karina Vanessa Ronald Y mis nietas Fabiana Priscila Dayana Roderick Roderick Levy Y en mi esposo Adalberto Desde Perú Ancayo Amén Celania Solarte Por favor Oren Por un empleo Para mi hija María del Carmen Perdón María del Mar Cuesca Cuesta John Esteban Cortés Gerson Andrade Lisette Lorena Buenas noches Les pido Oren por mí Estoy en una situación Muy difícil El silencio De mi Dios Me duele Y por mi sobrino Gus Oren por unos Por otros Gracias Amén Carlos Alarcón Pido oración Por mí Porque me hice Un examen Médico Pido oración Para que todo Salga bien Que todo Este bien Para que pueda Tener una buena Noticia Pido oración Por Cristian Para que todos Los problemas Que tienen Sean resueltos Reina Pido oración Por Fernanda Por su salud Tiene un tumor Y no la pueden Operar Deseamos que Dios Sea su sanador En nombre de Cristo Pues tiene dos niñas Pequeñas Pedimos a Dios Un gran milagro Santa Cruz Sarita Cruz Dice Buenas noches Sigan orando Por la hermana Y pido Pido que sigan Orando por mi hijo Luciano Veo que Dios Está obrando En su vida Y por Ricardo Jessica Y mis tres Nietos Mi madre Y por mí Carmen Alarcón Pido oración Por mi esposo Tiene un problema Robaron sus tarjetas Y es mucho dinero Que nos está llegando A la casa Para pagarles Muchos Viles Y no sabemos Qué hacer Carmen Estaremos orando Por ustedes Rey Ur Hernández Pido oración Por mi familia Y por el profesor Asaelo Valle Que Dios le haga justicia En que pueda ver A sus hijos Alejandra Quiroz Buenas noches Pido oración Por sanidad física Ya que ha sufrido He sufrido De dolor En el cuerpo Pero no sé Qué pasa Que Dios Se manifieste Bianca Buenas noches Pido oración Por la restauración De mi matrimonio Y por la vida espiritual De mi familia Bianca Estaremos orando Por ti Vamos a orar Por favor Donde quiera que estés Inclina tu rostro Yo le voy a pedir Sandra Para que tenga la bondad De orar Por nosotros Oremos Claro que sí Oramos Poderoso y eterno Dios Santo es tu nombre Reconocemos tu grandeza Reconocemos tu poder Reconocemos Señor Que en ti Es toda la gloria Y toda la honra Amén Tú eres nuestro Dios Y que sobre ti No hay nadie Que podemos acudir A ti confiadamente Porque tú eres un Dios De amor Que escuchas Y contesta Nuestras oraciones En esta hora Señor Han venido muchos hermanos Confiadamente Delante de ti A presentarte En forma muy personal Cada pedido De oración Cada cosa Que aqueja su vida Y cada necesidad Que hay en ello Señor Y queremos presentarte A todas las personas Que oran por salud A todas las personas Que están Señor Viviendo por sus hijos Por la sanidad Espiritual y física Queremos pedirte Señor También por aquellos Que están orando Por empleo Por aquellos Que tienen problemas Personales y difíciles Que no pueden resolver Por las personas Que están pasando Por una enfermedad Tremenda Como tumores Pidiéndote Señor Que por favor De manera muy especial Tú estés Con estas personas Que han perdido Seres queridos Especialmente Por esta muchacha Señor Gloria Que es tan amada Y querida por su familia Gómez Oh Señor Trae tranquilidad Y sanidad Emocional En esta familia Que puedan recordar Que la muerte Es un intruso Y que no es el final Que tú has prometido Que todo aquel Que cree en ti Vivirá y vivirá Para siempre Que tú levantarás Ese cuerpo Y cuando ella Escuche su nombre Responderá Al llamado De tu voz Y así A tantos Aquellos Que han muerto Confiando Y creyendo En ti Ayúdanos A entender Y saber Que tú eres Un único camino Y que no hay otro Nombre Ajo el cielo Dado a los hombres Que no ser tuyo Señor Gracias Por darnos La seguridad De que tú Caminas a nuestro lado Y que nos has dejado Este medio De oración Para que podamos Aprender a conocerte Muéstrate Nuestra vida Tal como tú eres Señor Muéstranos Que tú eres Nuestro Dios Y ayúdanos A caminar Contigo de la mano Hasta el día Que nos vengas A buscar Gracias por escuchar Esta oración Señor En el nombre Poderoso De Jesús Oramos Amén 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 Gracias Sandra Por esta Hermosa oración Que ha llegado Sin duda Al trono De la gracia De Dios Vamos a despedirnos Sandra ¿Cuál es la promesa Que tienes Para nuestros amigos Para que durante Toda esta semana Hasta el próximo Hasta la próxima semana Que nos veamos Podamos meditar En esta promesa Y podamos hacerla Nuestra en oración ¿Cuál es esa promesa? Bueno Hay una promesa Que va muy de la mano Con el mensaje de hoy Y la promesa Está en el libro De Romanos Capítulo 10 Verso 13 Que dice Todo el que invocare En nombre de Dios Será salvo Amén Y es cierto Cuando nosotros Invocamos su nombre Reconocemos que Él es Dios Que tiene ese poder Sobre nuestra vida Voluntariamente Entregamos nuestra voluntad Y cuando invocamos su nombre Sea en problemas En dificultades En situaciones Que no podemos resolver El Señor está ahí Para darnos la paz Y mostrarnos el camino Solamente tenemos que creer Gracias Sandra Nos veremos la próxima semana Con la continuación De la historia De Sandra Y Dios en oración Porque hay mucho más Que contar Para gloria Gloria de Dios Y nada más Gloria de Él Amén Gracias Gracias por estar Con nosotros Gracias a ustedes Queridos amigos Por estar Un momento Con nosotros Y poder glorificar Juntos El nombre de Él Recuerda que En la más grande Debilidad nuestra Es donde Puedes ver La más grande Gloria De Dios Porque Dios Es fiel No te dejará Ni te desamparará Dios Es amor Jamás Te dejará Si tú No lo dejas Mantente firme En oración En oración Dependiendo De Dios Y puedes luchar Con Dios Pero juntos No lo sueltes En oración Que Dios Te bendiga Y te guarde Que Dios Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Dios Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Amén 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 Gracias.